Tierra, tierra, tierra a la vista Vámonos, vámonos a Kimichis, este sábado 11 de octubre A celebrar el día de la raza con un grandioso Jaripeo Baile Jaripeo Baile en Kimichis, este sábado 11 de octubre en Kimichis Jaripeo Baile, empezamos a las 4 de la tarde en el campo del BASE Con la presentación especial de Sonido Ilusión Sonido Ilusión, además guerra de perchas, la percha del gato contra la percha del tibirichi Las dos más grandes perchas de todo el estado de Nayarit Orgullosamente de Kimichis, recuerden, la cita es este próximo sábado 11 de octubre en Kimichis A partir de las 4 de la tarde, Jaripeo Baile, Jaripeo Baile, Jaripeo Baile hasta que el cuerpo aguante Empezamos a las 4 de la tarde en el campo del BASE La percha del tibirichi, frente frente, mano a mano contra la percha del gato Las dos grandes perchas mejores de todo el estado Además, sonido e ilusión, sonido e ilusión Con lo mejor de lo mejor en luces, en sonido Y la presentación especial pues de estas dos grandes perchas, recuerda Sábado 11 de octubre, sábado 11 de octubre en Kimichis Jaripeo Baile, Jaripeo Baile, Jaripeo Baile hasta que el cuerpo aguante Sonido e ilusión, la percha del gato, la percha del tibirichi Entradas populares para que nadie falte Vámonos a Kimichis, este 11 de octubre a celebrar el día de la raza Tierra, tierra, tierra a la vista Los vemos en Kimichis Entradas populares para que nadie falte Vámonos a Kimichis, este sábado 11 de octubre Los esperamos Nooo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!